Hoy desde el Cali Tattoo nos encontramos con Juan Salgado, el mejor tatuador de Latinoamérica, el tatuador de las estrellas. Cuéntenos cómo empezó su proceso como tatuador. Yo siempre he sido artista, siempre he sido pintor, escultor, dibujante y por alguna razón, no sé si por quizás la influencia de las bandas de música que yo escuchaba en un pasado, pues me interesó el arte en la piel y es un medio que es bien difícil, pero una vez lo probé, tomó control sobre mi vida, básicamente. Pues en Puerto Rico me llaman el tatuador de las estrellas en los medios porque tatuó muchas estrellas. No soy famoso por tatuar estrellas, sino que yo hice primero mi nombre, mi carrera, fui campeón mundial múltiples veces. Luego de eso, pues obviamente uno crea una fama y las estrellas te buscan. Y es para mí un honor, yo he tatuado personas como Dari Yankee, Ricky Martin, estoy tatuando a Zuna recientemente, tremenda persona, Wisin y Yandel, también tremendas personas. O sea, muchísimos, Miguel Cotto, el boxeador, Cani García, casi todas las estrellas de Puerto Rico. Ahora mismo estoy en conversaciones con Luis Fonsi, creo que se va a estar haciendo algo pronto por ahí. He tatuado celebridades locales, como lo es Raymond Arrieta, a uno que le llaman el Molusco. Así que, pues, los he tatuado muchos de ellos, muchos de mis géneros, muchas estrellas de Puerto Rico. Entonces, pues, los medios me llamaron el tatuador de las estrellas. Pues, todas las personas que quieran ser tatuadores tienen que entender que esto es una profesión mega sacrificada. Tienes que realmente sentir pasión por ella. No es hasta que llevas quizás seis años que empiezas a sentirte un poquito cómodo con el medio de lo complicado que es. Es complicado porque tienes que tatuar otras personas. Es un canvas vivo, un canvas en movimiento. Informa para Arepería Doña Leja, Luisa Fernanda Delgado.